Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Rosveriano y Felicidad I wanna wish you a Melo Christmas I wanna wish you a Melo Christmas I wanna wish you a Melo Christmas From the bottom of my heart I wanna wish you a Melo Christmas I wanna wish you a Melo Christmas I wanna wish you a Melo Christmas From the bottom of my heart Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospera y Ano y Felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospera y Ano y Felicidad I wanna wish you a Melo Christmas I wanna wish you a Melo Christmas I wanna wish you a Melo Christmas From the bottom of my heart I wanna wish you a Melo Christmas I wanna wish you a Melo Christmas I wanna wish you a Melo Christmas From the bottom of my heart I wanna wish you a Melo Christmas I wanna wish you a Melo Christmas I wanna wish you a Melo Christmas From the bottom of my heart